El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Iniciamos Visión de Fondo, un espacio donde veremos historia de vida, superación y emprendimiento que se convierten en ejemplo a seguir. También tips que le serán útiles para la economía de su bolsillo. Desde su creación hace 28 años, esta empresa saltó a la fama por algo muy particular. Diseñó el uniforme que seguramente los amantes del fútbol lo reconocerán. El de Santa Fe en 1998 y el del Once Caldas cuando ganó la Copa Libertadores en 2004. Don Gustavo Rincón Bernal, empresario de la industria de confección deportiva, es nuestro personaje de hoy en Visión de Fondo. El papá fue ciclista y luego se dedicó a comerciar porque él tenía un almacén de deportes que era la antigua galería deportiva. Entonces se le vino la idea a la cabeza que vendiéramos saldo. Y nosotros empezamos vendiendo saldos. Le gustaban los negocios y eso me gustaba a mí porque no sé cómo hubiera sido mi vida si me hubiera casado con una persona que no le gustara el trabajo, una persona muy pasiva. Él, como esposo, es una persona amable, cariñosa, muy diferente a lo que es como jefe, porque en la empresa él es mi jefe. En la casa sí soy su esposa y pues ya la relación es muy diferente, ya con las niñas y pues tenemos una relación muy bonita. Empresario, emprendedor, así es nuestro invitado hoy, don Gustavo, bienvenido a Visión de Fondo. Muchas gracias. Tenemos muchas cosas por hablar, don Gustavo. Veíamos a su esposa ahí ahorita en las primeras imágenes. ¿Cuánto lleva de casado? De casado llevo, cumplo ya este año 30 años, pero duré de novio 10 años. O sea, con ella llevo 40 años. ¿Toda la vida? Toda la vida, sí, señora. Veamos mucho fútbol en esas imágenes. Don Gustavo es hincha de qué equipo? Santa Fe deño. Ah, o sea, que disfrutó, ha disfrutado todos los triunfos de Santa Fe. Los triunfos, el último esencialmente, ¿no? Claro que sí. Retornemos un poquito la infancia, don Gustavo. ¿De dónde es? Yo nací en Bogotá. Nací en Bogotá. ¿Papá ciclista? Mi padre es ciclista en los años 60, corrió ocho vueltas a Colombia, Gustavo Rincón al ferretérito. Sí, señora. ¿Y jugaba mucho fútbol? ¿Montaba bicicleta? ¿Cuál deporte lo apasionaba? No, era muy futbolero, la verdad. Era más ciclista. Monté bicicleta hasta el año 1983. ¿Hasta el 83? Sí, señora. Recientemente. Don Gustavo, ¿en qué momento toma la decisión de empezar con la confección deportiva, con esta industria? Realmente fue un caso, digamoslo así, muy fortuito. Se nace, es cara así, por tema de necesidad, porque como le comenté, pues ya llevaba 10 años de novio con mi esposa. Ya decidimos casarnos y entonces, pues nuestros padres como que nos quitan ese apoyo. Y ya vemos la necesidad de entrar a la vida laboral para poder subsistir. Vivía en el 7 de agosto, también mi esposa también, la que era mi novia, vivía en el 7 de agosto. Y es un sector de que se ha caracterizado por toda la vida ser un sector deportivo. Sí. Mi padre era deportista, era ciclista, como te comenté. Y también, tiempo después, montó un almacén de deportes, diría yo, hacia el año 1970. ¿Su papá empieza con este negocio? Sí, él montó un almacén de deportes ahí en el 7 de agosto. ¿Con cuánto capital inició usted esa empresa? Nosotros empezamos con 50 mil pesos. O sea, que al día hoy son aproximadamente... Yo pensaría que 50 mil pesos hoy en unos 5 millones, tal vez 6 millones de pesos hoy en día. Es poquito capital para empezar una empresa. Sí, lógico, pero levantar 5 o 6 millones de pesos hoy en día no es tampoco fácil. En esa época no era fácil. Eso fueron ahorros de mucho tiempo porque yo era muy inquieto de niño. Yo empecé a vender productos desde los 12, 13 años en el colegio. ¿Y qué productos vendía a los 12 años, don Gustavo? Por ejemplo, como vivía cerca del Parque del Lago, un día mis padres me llevaron al Parque del Lago y me dio por coger unos pescaditos. Mi padre me regaló un pequeño acuario y dije un día, estos pescaditos voy a venderlos a los compañeros del colegio. Y así fue cuando empecé a vender pescados en el colegio, en el colegio Nuestra Señora del Rosario. Un día salí al patio y casi todos los niños llevaban la bolsita con su pescadito hasta que el rector acabó con el negocio porque la bolsa se les estallaba a los niños en los cuadernos. Y ese espíritu de empresario lo llevó a formar su empresa en el 7 de agosto. Don Gustavo me decía ahorita, antes de iniciar, que siempre buscaba como la necesidad del mercado. Entonces, te dio una necesidad en ese sector y empezó a suplirla. Yo pienso que como que uno nace con eso, la verdad. Entonces, yo como que desde muy joven identificaba qué necesidades tenían las personas. Es muy importante. Después de los pescados, por ejemplo, empecé a vender leche en el barrio donde yo vivía, alrededor de la cuadra. Porque yo oía a las señoras, qué rico tomarse un chocolate, pero con leche recién ordeñada, por decir algo. Entonces, por el lado del salitre, por las 50 con 26, hoy en día todavía hay mucho potrero ahí. Todo era casi fincas en esa época. Y ahí un señor ordeñaba vacas. Y yo me paré un día y le dije que si me vendía una cantina de leche para yo venderla en el barrio. Ahí empecé yo a vender leche. Entonces, como que desde muy niño como que identifiqué las necesidades de las personas. Y yo como que decía voy a montar un negocio para suplir esas necesidades. Como estábamos en el 7 de agosto y era el sector de la ropa deportiva, dije pues voy a sacar un producto aquí. Y diferenciar a lo que lo están haciendo los vecinos y a montar mi propia empresa. Porque siempre, desde muy niño, pensé en que quería ser empresario. No quería ser empleado. Quería montar mi propia empresa. Y siempre me tracé una meta en ser la mejor empresa deportiva del país. Dios quiera algún día lo pueda lograr. Así es, cuando estábamos haciendo la labor investigativa y entramos a la página de la compañía de FSS. Ahí está la misión de la compañía. Ser número uno en Colombia en confección deportiva. Y eso lo están logrando. Gustavo, ¿cómo ha sido ese paso, ese día a día? Ya son 28 años. El comienzo obviamente muy difícil. ¿Sí? Pero hoy, ¿qué siente al ver su compañía? Es una alegría. Es como cuando tiene usted la expectativa de su vida y nace su primer hijo, por decir algo. Entonces, esa expectativa y lo quieres ver gatear, caminar, crecer hasta que llegue el momento en que corre. Yo pensaría que mi empresa, muy joven todavía, seguramente acaba de empezar de dejar de gatear y está ya dando los primeros pasitos a caminar. Pero es esa alegría que sientes tú cuando tu hijo empieza a dar esos pasos. Ver que el esfuerzo se está compensando, digámoslo así, viendo y alcanzando esos logros y esas metas. Ver nuestra marca en países de Latinoamérica, haber visto nuestra marca en Europa, productos que se han exportado a Estados Unidos. Es gratificante. ¿Cómo nace la marca FSS? Fabricamos su sudadera. En el año 1987, como te comento, yo empecé a vender saldos de sudaderas. Pero llega el momento en que ya las empresas no tienen saldos. No me vendían saldos porque no habían saldos para comprar. Yo ya estudiaba administración de empresas en la nocturna en el estarnado de Colombia y me acerco ante el profesor de mercadeo y ventas y le digo que por favor me oriente. Entonces, la primera pregunta que él me hace es, bueno, ¿y usted qué viene haciendo? ¿Cómo ha subsistido estos años? Le dije, hombre, yo estoy vendiendo saldos de sudaderas. Le dije, hombre, ya aprendí a vender saldos de sudaderas, ya aprendí a vender sudaderas. Muy fácil. Vaya, tome un curso de confección. Aprenda a hacer sudaderas y haga sudaderas que más nadie haga. Un producto diferencial. Coloque un aviso bien sugestivo. Fabricamos su sudadera. Entonces, usted hace sudaderas especiales, sudaderas que nadie tenga en el mercado. Qué bueno pedir a tiempo un consejo de una persona que realmente es visionaria también. Exactamente. Es un logro que se dio a raíz de ese consejo. El profesor de Mercadeo, toda la vida he tratado de acordarme el nombre para agradecerle públicamente. Se lo agradezco acá. Fue la persona que nos orientó, que nos guió y que hoy en día ese nombre que llevamos, esa marca que tenemos es gracias a él. Nos gustamos. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos con más en Visión de Fondo. Colombia está feliz, porque ahora tiene más casas, tiene más optimismo, más techos para vivir. Colombia está feliz, porque es un país en marcha. Más sonrisas, más anhelos, más familias, más momentos. Colombia está feliz, con los nuevos programas del Ministerio de Vivienda, más y muchos más colombianos tendrán diferentes oportunidades para conseguir vivienda propia. Colombia, Colombia está feliz. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia, Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Soy Omar Jesús Díaz. En esta casa vivimos con mi señora Yamile y nuestros cinco hijos. Y con tantos hijos, lo que a veces nos preocupaba es que no les pudiéramos dar todas las oportunidades en la vida. Pero gracias al gobierno la matrícula del colegio es gratis. Hoy todos están estudiando. Esto nos asegura que mis hijos van a ser un gran aporte a la paz de nuestro país. Porque donde hay educación, hay paz. Por la paz que soñamos, seguiremos cumpliendo. Gobierno de Colombia. Seguimos con la historia de vida de Gustavo Rincón en Visión de Fondo, el programa del Fondo Nacional del Ahorro. Ya don Gustavo nos reconoció su amor por el Santa Fe. ¿Cómo llegan ustedes a diseñar la camiseta de este equipo, don Gustavo? Hacia el año, a comienzos del año 1998, una marca internacional argentina hace un concurso con varias empresas colombianas, unas siete, ocho empresas colombianas, para el desarrollo y el diseño de la camiseta de los equipos. Gracias a Dios, FSS fue el campeón en este concurso y nos dio la posibilidad de empezar a vestir a Santa Fe. Es el equipo de mis entrañas. Y también la marca empezó a patrocinar a la América de Cali. Por bendición del señor, en esa época, la Merconorte, ya no se llama Merconorte, la final fue América-Santa Fe en Bogotá. Y las dos marcas prácticamente eran confeccionadas acá en FSS. ¿Qué sentía, don Gustavo, ver la marca FSS en la camiseta de los jugadores disputando una final? La alegría de ver una final con 40 mil personas en el estadio y casi todas vestidas con producto nacional colombiano hecho en nuestra empresa, te diría que no tiene ninguna descripción, no hay cómo expresar un sentimiento de esos. Es una alegría muy, muy grande saber que miles de personas, cientos de personas, millones de personas, están viendo su producto en televisión, en prensa, en todo el mundo. ¿Y qué pasó en el 2004, don Gustavo? El Once Caldas queda campeón de la Copa Libertadores de América. Eso fue para un julio del 2004. Sí. Fue la alegría muy grande, yo creo que es de las satisfacciones y de las alegrías más grandes que hemos vivido en FSS. Todos los empleados, todos los proveedores, fue una dicha. Creo que para todo Colombia también, porque en esa época la camiseta se convirtió en la camiseta nacional del país. Nos la demandaban en Pasto, en Barranquilla, no había distingo de departamentos ni nada. O sea, que se volvió la camiseta nacional, fue la camiseta más vendida, creo yo, en su momento. ¿Y en ese momento cuál es la más vendida, don Gustavo? Hay un récord, que eso ya está institucionalizado y pienso que sigue igual. En el último estudio de mercados que se hizo, la camiseta que más vende es nacional. Segundo, Millonarios. Tercero, América. Y ya viene otro top, ahí donde está Medellín, Santa Fe, Cali. El Junior también es una prenda muy apetecida en Barranquilla. Don Gustavo, usted pensaba que una empresa familiar iba a crecer tanto como en la experiencia de una empresa de familia. La verdad, yo sí pensaba y yo eso era el anhelo, ¿no? Yo pienso que uno se forja unas metas y con dedicación y con empeño, yo pienso que van saliendo adelante. Pues veamos algunas imágenes de FSS. Cuando uno es el líder de una empresa es como el líder de una casa. Él en mi casa es mi papá y aquí es mi jefe. Igual para los que trabajamos con él, entonces él es una persona muy exigente. Inteligente para los negocios, entonces pues de eso hemos aprendido a él. Siempre ha sido un compañero más de trabajo, donde yo le puedo contarme, o sea, primero qué nos hace falta para que se hagan los trabajos bien. Para la evolución de la calidad del trabajo. Don Gustavo, ¿cuál cree que es el motor de la empresa? Uno de los motores principales es mi esposa, la que hoy es jefe de producción de la planta. Vienen los compañeros de trabajo. Como comentaba uno de los compañeros, es un esfuerzo que se hace en equipo. Una sola persona no puede montar una empresa. Esto tiene que ser necesariamente un equipo. Yo les vivo diciendo y recordándole eso a mis compañeros. Día tras día, esto es un equipo. Vienen los empleados, los proveedores, el área financiera. Es un complemento. Todo tiene que ser un complemento para usted poder surgir. ¿Cuántos empleados tiene la compañía? La verdad, pues esta compañía se ha dividido ya como en otras tres o cuatro compañías más. Si hablamos de FSS, la matriz en este momento debe tener unos 70, 75 empleados. Pero en general si unimos las otras sociedades que tenemos, porque ya aquí se vinculó mi hermano, se ha vinculado mi hermana con sus respectivos esposos y se han creado otras empresas. Yo pensaría que entre todos, por ahí unos 120 empleados, empleos directos, unos 120 y indirectos aproximadamente la misma cantidad. ¿Usted fomenta dentro de esos 120 empleados la cultura del ahorro para adquirir vivienda, don Gustavo? Claro que sí. Dentro de nuestros colaboradores, aproximadamente en el transcurso de los últimos años, unos 8 o 10 ya han adquirido su propia vivienda. La empresa en algo les ha colaborado, les ayuda en el tema este y siempre se les está orientando al mejor vivir, que tengan su propia vivienda, organicen los estudios de sus hijos. En eso siempre hemos estado orientando a los trabajadores. Qué bien, Gustavo. Le cuento que estudiar ayuda a impulsar el emprendimiento. Es por eso que el Fondo Nacional del Ahorro promueve la educación superior, tanto en Colombia y en el exterior. Quienes quieran estudiar fuera del país mediante créditos con las tasas de interés bajas, pueden hacerlo a través del Fondo Nacional del Ahorro, con las modalidades de corto y largo plazo. Las tasas de interés para afiliados por cesantías en corto plazo son de 11.5% y largo plazo 12.5% de efectivo anual. Para afiliados por ahorro voluntario y contractual deben tener 400 puntos y el interés es de 12.5% a corto plazo y a largo plazo 13.5% de efectivo anual. Si la modalidad es por largo plazo, el 40% debe pagarse durante el periodo académico. Una persona que quiere ir a una universidad en Colombia tiene 12 años y medio para pagar el crédito educativo con el Fondo Nacional del Ahorro. Y si es ya una modalidad de formación técnica, bilingüismo o carreras que son más pequeñas, también como los posgrados, le damos dos años más para que pague. El Fondo Nacional del Ahorro brinda la modalidad que se ajuste a la capacidad de pago, con beneficios que permitan al afiliado acceder al crédito. Las universidades colombianas y en el exterior están dando descuentos en las matrículas a las personas beneficiarias de nuestro crédito educativo. Según el Fondo Nacional del Ahorro, antes de finalizar el año, la entidad tendrá cerca de 200 convenios con entidades educativas, lo que permitirá obtener descuentos en la matrícula. Definitivamente el estudio de don Gustavo genera herramientas para crear empresa. ¿Cree usted en eso? Claro, para cualquier empresa tiene que uno prepararse. En el caso mío puedo dar ejemplo de esto. Soy administrador de empresas, he hecho estudios y me he preparado en mercadeo y ventas, en área tributaria, en importaciones y exportaciones. Y hemos permanecido muy atentos de la actualidad en el tema de confección deportiva. Don Gustavo, es importante a la gente recordarle, porque hoy la empresa es muy grande, pero recordarle a los televidentes que el inicio de una compañía siempre es de esfuerzo. Cuando inició usted su taller, ¿cuántas máquinas tenía? ¿Cómo era ese taller cuando iniciaron la confección? Arrendamos una máquina plana y una máquina fileteadora. Me acuerdo mucho, pagábamos $1,500 pesos por el alquiler de las dos máquinas. Y en la mesa donde teníamos la mesa de la casa, el comedor, ahí era donde hacíamos el corte de las sudaderas. Así empezó FSS en un garaje, en una casa, con dos máquinas arrendadas y la mesa del comedor, que era la que nos servía para mesa de corte. Y ahora con tecnología de punta. Hoy trabajamos ya con tecnología, tenemos mesas de corte donde podemos hacer un corte diario en cada mesa de 3.000 prendas. Tenemos plotter de impresión, plotter de diseño, plotter de corte, de artes gráficas. Gracias a Dios en eso sí hemos actualizado mucho la empresa. Yo pienso que para montar una empresa, seguir adelante y sostenerla en el mercado, hay que actualizarla. Eso también es otro consejo que les doy, hay que estar muy atento a las tecnologías y día a día estar mejorando. Así es, atento a las tecnologías. Nuevamente hacemos una pausa, ya regresamos con más en Visión de Fondo. Fondo Nacional del Ahorro Porque tenemos viviendas gratis, Colombia está feliz. Mi hija pensó que yo me había desmayado de la alegría. Mucha felicidad. Hoy me puse a bailar. El Gobierno Nacional da casas gratis. En un barrio chévere. Vivimos tranquilos. Y entre todos nosotros vamos a construir un barrio tranquilo. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Continuamos en Visión de Fondo con nuestro invitado, Gustavo Rincón, gerente general de FSS. Don Gustavo, ¿qué expectativas tiene para la compañía de aquí a cinco años? Nos estamos preparando con todos estos temas de TLC, etcétera, etcétera. En la actualidad estamos tomando cursos con ProColombia y queremos incrementar las exportaciones. Hace dos o tres años no exportamos. Queremos incrementar las exportaciones en cinco años seguramente. Y a mi hija, Stephanie, estará al frente del área posiblemente comercial. Y pienso que tengamos un poquito más de auge e impulso en esta área, en la empresa. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes todo el tema de globalización y de esta apertura comercial para las compañías, para las empresas medianas en Colombia? La apertura es buena cuando se le da un buen manejo, ¿cierto? Hoy en día no se da un buen manejo a esto. Todavía tenemos mucho tema de contrabando. Mucho producto chino que está acabando con mucho mercado de la confección en general. No solo la deportiva, sino en general el tema de confección, los textiles. Entonces, en eso es que vemos mucha preocupación. Pero también tenemos puertas abiertas en otros países donde podemos llegar con un producto de excelente calidad a buen precio. Y sé que lo podemos hacer y lo vamos a lograr. Así es, hay que aprovechar esos intercambios con otros países. Don Gustavo, cuéntenos de moda. ¿Qué se está usando en materia deportiva? ¿Cuáles son las telas que se están usando? ¿Qué vamos a ver en las camisetas de los equipos? Bueno, la moda se vio ahorita en el mundial pasado, donde veíamos telas inteligentes. Hay mucha tela que va ceñida al cuerpo con elastitex. Telas con dry fit, protección solar. Hoy en día el tema del medio ambiente hace que las telas tengan mucha protección a la persona que la utiliza. Entonces, ya vienen con un protector solar, casi como un repelente. Absorción de sudor, frescura. La persona tiene que sentirse muy cómoda. En tema de las sudaderas, hay mucha prenda que ya viene con microfibras, las cuales son repelentes a líquidos, a mugre, térmicas. Hay mucha tecnología. En cuestión de moda, van a seguir utilizando los colores fuertes, los neones, los colores alegres. En los deportes, el color tiene que ser alegre, vistoso, llamativo y alegre para practicar el deporte. Don Gustavo, en este momento muchas personas que nos están viendo están tomando la decisión de iniciar un negocio o ya empezaron su negocio. ¿Qué consejo le puede dar a usted después de 28 años de carrera en esta creando empresa? Lo primero es soñarlo, llevarlo en su corazón, sentir y tener convicción de que lo pueden lograr, de que ese sueño lo pueden transformar en realidad y tener mucha persistencia, perseverancia. La vida no es fácil, siempre vamos a tener obstáculos en el camino, siempre vamos a tener caídas, pero cuando nos caemos nunca nos quedamos en el hueco, ¿cierto? Salimos, volvemos a intentar caminar y así nos paramos y tenemos que seguir. Así son los negocios. Hay que persistir, vamos a tener tristezas, vamos a tener alegrías y vamos a tener, como nos pasa en FSS, muchas satisfacciones y muchas alegrías en la vida. Así es, entonces un sueño claro, constancia y perseverancia. Hay que ser muy claros, fijarse la meta y perseverar al llegar a esa meta. Don Gustavo, muchas gracias por aportarnos toda esta experiencia de vida, por ser un ejemplo para mucha gente en Colombia. Gracias a ustedes. A nuestros televidentes la invitación es para que nos acompañen el próximo sábado con más historias y toda la información que ustedes necesitan saber sobre el Fondo Nacional del Ahorro. También nos pueden seguir con Economía de Fondo, de lunes a viernes a las 10 y 15 de la noche por el Canal 1, porque en el fondo hacemos que pase. Buen resto de día. ¡Gracias!